Bueno gente, antes de empezar con el video les quiero decir que si tú quieres ser saludado en mi próximo video, comenta, salúdame, pero en mi Instagram. Y tienes que seguirme y darle like a todas mis publicaciones, ahí estaré más activo con ustedes mi gente. El link está en la descripción. Bueno, ahora sí, empecemos con el video, ya sabes lo que tienes que hacer para tu saludo. Barça Real Madrid